mirad 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 con cheese o sea con un troncho de queso de arco iris y buenas y hoy estoy en japón concretamente en tokio cerca de saitama es que vamos a hacer un vídeo de probando comida callejera y es que para probar comida callejera hay muchas formas concretamente el mejor sitio la mejor ciudad donde hay muchas paraditas por la calle sería osaka pero en todo japón durante todo el año hay festivales festivales como este que tengo a mi alrededor y es que en invierno hay concretamente el día hoy es día 3 si no me equivoco de enero hay un festival que es el festival de los darumas que es justamente los darumas es esto que tengo aquí detrás y es que estos muñecos se compran para pedir un deseo concretamente por ejemplo los rojos son para pedir buena suerte le pintas un ojo pides el deseo y cuando se cumple le tienes que pedir le tienes que pitar el siguiente ojo y luego escribirle en la espalda pues lo que habías deseado que se ha cumplido y vamos a empezar con la primera comida porque en este festival nosotros lo que queremos es comer de comprar un daruma pero queremos comer y vamos a empezar con el pulpo pulpo a la brasa buenísimo y tenemos ya aquí las patas de pulpito han costado 500 yenes unos 3 euros y vamos a ver qué tal está están un poquito frías las han calentado recalentado la plancha están duritas duritas como mala cosa pero están buenas se nota que están saladitas con un poco de soja y es que es eso tal vez es pulpa a la plancha con un poquito de salsa de soja aquí no me he tenido que mover mucho porque si teníamos los calamares justo ahí delante aquí detrás tenemos patatas al vapor que por lo que se ve son súper típicas te puedes meter un montón de topics y vamos a probarlas aquí tenemos la patatita y ahora vamos a echar todos los toppings encontremos porque ya que son gratis todos los toppings son gratis así que me ha costado creo que 600 600 yenes que serían unos 4 euros más o menos y es una patata entera y tan mal vamos a empezar con la salsita rosa creo que salsita rosa le ponemos ahí bien de salsita un poquito de corno por aquí un poquito de salsa teriyaki por aquí hay bien bien de salsa teriyaki como si fuera gratis y un poquito de kimchi también porque también hay que amortizar que rente que rente voy a coger unos parillos para comérmelo le damos un poquito de mantequilla nada un poquito un poquito así porque porque puedes y ya tenemos aquí la patata con todo mola mucho que te lo puedas customizar aquí en japón es raro que puedas customizarte las cosas así que se agradece mucho pero es que los festivales son otro mundo si venís a japón siempre buscar un festival siempre va a haber un festival cerca vuestro de algo de cualquier cosa en verano en invierno en primavera en otoño y toda esta comida callejera es espectacular he probado con la salsita esta es una salsita de yakisoba está muy buena vamos a ver qué tal el kimchi espectacular me doy semana corta estaremos a 10 grados lo que pasa que a mí me gusta mucho el frío pero la verdad es que calienta esta patata calienta el espíritu también me veréis que voy sin boina y demás porque realmente este vídeo lo hemos improvisado veníamos por aquí había un festival de darumas pero no sabía que había tantos puestos de comida callejera así que vídeo vídeo inesperado como quema vamos a ver la salsita está rosada y efectivamente salsa rosa en su con mayonesa y el corn pues con bueno lo que me gusta de aquí es el kimchi el kimchi está buenísimo sé que es coreano pero muy bueno y ahora tengo aquí detrás algo que parece como de queso no tengo muy claro lo que es pero vamos a probarlo a ver qué tal ya tenemos por aquí lo que vienen siendo las flautitas estas vamos a probarlas de momento es todo masa todo 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 masa masa rellenita de eso a veces lo puedo enseñar está complicado ahora me estoy grabando yo con un solo una mano antes me estaba grabando y es complicado es un queso mira es un queso pero muy finito muy suavecito que realmente no se estigue y llegamos a un puesto de una cosa que ha hecho súper viral que es la moneda de queso de 10 bienes la están preparando justo justo ahí delante nuestro y en principio tiene un montón de queso en los interiores como un gofre relleno de queso que va a ser espectacular y ya tenemos aquí la típica moneda de 10 yenes espectacular está ardiendo me estoy abrazando la mano ahora vamos a partirla para ver ese quesito si están cantando que se estira tanto vale vamos a intentar estirarla me voy a quemar mucho los dedos así que aprovechar este sacrificio mío para verlo mirar 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 qué espectáculo es que es mocharela es mocharela y ahora vamos a probarlo me estoy me estoy quedando me van a ser unas ampollas en los dos y voy a flipar luego es dulce hay masa de pancake con queso pero masa de pan y bien de azúcar dulcísimo pero dulcísimo como una mala cosa me haría falta una salsita que equilibrar el sabor porque es demasiado dulce demasiado dulce y es que veréis que ahora se está haciendo un poquito tarde son las cinco de la tarde las cinco de la tarde ya recogen y cierran todo y guardan todo y he comprado en descuento en oferta esto es jack y soba que estaban a mitad de precio pero como iban a cerrar pues tal lo que parece que se han venido arriba han puesto más de los que caben voy a comer uno como si fuera un bocadillo de plástico tan bueno pero no todos son festivales y comida callejera en esos festivales también por las calles ahora mismo estoy en harajuku y hay tiendas de crepes mirar aquí están todos los crepes recreados en este que es saladito me parece un crepe salado de atún chili chili con carne y quesito así que nos vamos aquí a pedir lo que hay cola y ya tenemos aquí la crepecita mirad que chulada es espectacular y vamos a probarla porque la verdad que tengo mucha hambre mirad 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 parece parece un cone de helado vamos a ver qué buena qué buena sabe mucho a chile con carne muchísimo el atún no sabe a nada y es contundente es gordota es gordota qué pasada y continuamos con la comida callejera con este corn cheese o sea con este rainbow si esto vamos un troncho de queso de arco iris trabajado acompáñanos vamos a ver y ya tenemos aquí el cordón de bueno de que eso nos ha puesto un poquito de ketchup por encima que es un obligatorio yo le he dicho que quieres que yo he dicho no y me ha dicho pues te lo pongo igual entonces además ha sido en inglés no en japonés y no entiendo pero bueno vamos a probarlo vamos a ver qué tal cómo se estira está recién hecho recién salido de la freidora me gusta espectáculo está muy bueno es un caso muy neutro sería un caso tipo mochadera quiero enseñar más colorines vamos a ver por aquí y mirad qué fantasía de que soy de colorines está muy bueno está guay está guay chulo no esto me ha quedado claro cuánto me ha costado 800 yenes me ha costado 800 yenes que son unos 6 euros 5 euros no está mal no está caro y continuamos con la comida callejera y es que ahora estamos en el parque de bueno habéis visto tres días distintos de comida callejera porque realmente en japón y concretamente en tokio hay hay comida callejera todos los días en este caso vamos a probar las ostras porque estamos en un festival de ostras aquí en el parque de bueno en tokio y vamos a empezar por un caldito calentito concretamente un caldito de marisos que miran que olla que tremenda o ya que parece una bañera que como se caiga el señor y ya está se juece pues vamos a empezar con ese calito a ver qué tal está antes de empezar hemos tenido que comprar estos tickets aquí detrás tienes que decir qué comida tienes y te dan un ticket personalizado de esa comida así que tienes que decir lo que quieres comer antes de estar por el puesto de comida y ahora vamos a por el caldito y ya tenemos aquí nuestro caldito calentito y veis que hay mucho ruido porque hay un concierto de idols aquí sonando así que vamos a probarlo rápidamente está ardiendo esto es patata o batata hay algo nuevo es como un caldito de verduras veis aquí hay zanahoria y tal y vamos a probarlo a ver qué tal muy bueno un caldo es una sopa de miso una sopa de miso de pescado con ostras no me ha tocado ninguna ostra pero ponía en el papel que siga bien y está bueno ahí está la ostra ahí está la ostra vamos a probarla muy buena muy buena sopita vamos a probar más cositas y vamos con el siguiente platito ostras espectaculares y aquí estamos con las super ostras están súper súper latinaditas y va cayendo va rebosando la salsita que me tengo que chupar la mano ya dos veces vamos a probarlas que tal son enormes y bueno 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 como chorrean como chorrean que buena es una bechamel muy ligerita el sabor de la consta queda muy diluido la verdad también no te los tengo a decir pero está muy bueno muy calentito muy muy espectacular increíble me encanta me encantan las otras y estas ostras cardinales están guau y vamos a acabar con estas ostras salteadas en salsa espectaculares y vamos a probar estas ostras espectaculares yo tengo muchas expectativas muy buenas no saben a ostra saben a las salsitas que se han puesto pero muy blanditas muy agradables en boca la salsa cuando se fríe por así decirlo está cambia de sabor y está increíble guau me han gustado me han gustado la verdad algo que ha llegado nuevo a japón hace muy poco y se ha puesto de moda son los kebabs hace un año era prácticamente imposible encontrar un kebab en japón y ahora esto está plagado así que vamos a probar a ver cómo es un kebab en la otra puerta del mundo mirar hay que va en plan de pita que va pendurón y que va con arroz porque obviamente japón es japón aquí se come todo con arroz madre mía y no está nada mal de precio este que vale un euro dos euros y en durum vale tres euros y pico cuatro o sea súper bien y ahora vamos a probarlo había 28 mil personas para hacer eso sí que va súper rápido antes de que lo acaba de ordenar ya estaban montándolo y antes de que acaba de sacar las morales para pagar ya estaba ya ya estaba ya estaba ya me habían dado que me voy a andar así que mirad así es la carne si es un poquito diferente parece que no hay tomatito ni cebolla ni tal vamos a ver qué tal está sólo podríamos elegirlo de una carne yo entiendo que esta carne es pollo no no se podría pedir mixta a ver qué vamos a probarlo no sabe a qué va no sabe al que va al menos que comemos en españa sabe a curry curiosamente sabe a curry a cúrcuma es un cosa totalmente diferente hemos pedido picante medio picante medio mis huevos el picante fuerte y sabe mucho a cúrcuma a curry es raro es una cosa rara hasta que ha llegado este vídeo de probando comida callejera japonesa durante tres días hay una barbaridad aún me he dejado muchos platos por probar así que si hay muchos vídeos podemos hacer una segunda parte y no sólo eso y bueno yo ya estoy llegando al hotel espero que os haya gustado este vídeo darle a like compartirlo con todos vuestros amigos y hasta la próxima